Muy buenas tardes, amigas y amigos de Quintana Roo, estamos a viernes 7 de diciembre. Quiero informarles respecto a estos lamentables y trágicos hechos que involucran a esta mujer, a Lisbel Pupo Núñez, víctima de violencia. El día 2 de diciembre del año en curso, siendo aproximadamente las 7 horas con 7 minutos, mediante llamado de emergencia realizado el número de emergencia 911, se solicitaba el auxilio de la fuerza pública reportando básicamente lo siguiente. Indican que en el domicilio ubicado sobre la avenida Universidad con la avenida Lucio Blanco del fraccionamiento del mar, en el municipio de Otompe Blanco, de forma anónima reportaban que en un terreno ubicado sobre dicho domicilio se encontraba un masculino golpeando a una mujer y que la misma se encontraba bañada en sangre. Agregando que solamente iba pasando sin poder decir con claridad qué es lo que estaba aconteciendo. Asimismo, indicando que no había contacto y que solo solicitaba el auxilio de la unidad. Asimismo, la reportante omitió dar sus datos generales al número de emergencias 911. Se canalizó de forma inmediata dicha llamada a la unidad más cercana, atendiendo dicho reporte, la unidad marcada con el número 12.040 de la Policía Estatal, al mando de elementos adscritos a esta institución, quienes acudieron a dicho lugar, por lo que siendo aproximadamente las 7 horas con 15 minutos, es que arriban los oficiales Marnon Manuel N. y César Jesús N. al domicilio ubicado en la avenida Universidad con la avenida Lucio Blanco del Fracionamiento del Mar de este municipio de Tompe Blanco. Lugar en el que se tiene a la vista una camioneta de color rojo de la marca Sherwin, la cual cuenta con rastros de sangre, y por debajo, a un lado de esta, se encontraba una femenina la cual estaba bañada en sangre y con diversas contusiones físicas a simple vista. Asimismo, se encontraba desnuda casi en su totalidad, ya que su ropa fue desprendida. Razón por la cual, de forma inmediata, los elementos solicitaron como carácter, en su carácter de primer descondiente, a las 7 horas con 18 minutos, el auxilio de una ambulancia para que brindara la atención y los auxilios médicos necesarios en una primera prioridad, llegando a la ambulancia 12.014 de Lurén, a las 7.22 horas aproximadamente. Acorde a la versión que han sostenido los elementos estatales, tanto en su informe policial homologado, cual tengo aquí presente y es un documento oficial, y la entrega de recepción del lugar y la escena del hecho directivo, al lugar arriba, una persona que ahora sabemos responde al nombre de Noel Jesús Castro Santiles. Esto mientras se retenía al sujeto previamente mencionado, quien acorde al dicho de los oficiales manifestó lo siguiente. Ser pareja sentimental de la víctima, indicando que momentos antes habían estado conviviendo en un bar cercano y que cuando venían de regreso a su domicilio, tres sujetos los agredieron físicamente, por lo que él intentó defender a su pareja, sin embargo, por la superioridad numérica presentada por los supuestos agresores, la misma persona fue presuntamente golpeada con un palo en el rostro en repetidas ocasiones por estos sujetos, datos proporcionados por dicha persona, la cual además se encontraba en evidente estado de debilidad. En seguimiento a lo que se ha manifestado por los elementos apresores, quienes indican que dicho sujeto manifestaba ser pareja sentimental de la persona lesionada, se le exhortó para que se mantuviera en orden, para que pudiera recabar la entrevista legal correspondiente, sin embargo, la persona ha presentado oposición y renuencia ante el evidente estado de debilidad en el que se encontraba, llevando a cabo de forma inmediata su retención en dicho lugar por la alteración del orden público. De igual forma, los elementos apresores refieren que ante el estado que guardaba a la femenina no se pudo recabar acta de entrevista o que la misma pudiera realizar algún señalamiento en contra de su agresor o de sus agresores, en virtud del estado grave y físico en el que estaba. Asimismo, es importante destacar que los vecinos y curiosos que llegaron a aproximarse al lugar, ninguno de ellos quiso proporcionar entrevista alguna y a lo más que se llevó a realizar fue que se prestó una manta para cubrir a la femenina mientras llegaba a los servicios médicos. Por tal motivo, los oficiales, al no contar con un señalamiento conciso sobre lo ocurrido en dicho lugar, fue que trasladaron a la persona de nombre Noel Jesús Castro Santínez para ponerlo a disposición del juez calificador del municipio de Tompe Blanco por la alteración al orden y el estado de debilidad que guardaba, quedando internado bajo un número de consignación previo a la certificación médica. Cabe destacar que al lugar arribó personal de la policía ministerial a cargo del elemento Michel N., a fin de coadyuvar o colaborar con las labores de entrega de la escena del hecho delictivo, se tomaron los datos de la unidad de oficiales que intervinieron en dicha escena. En ese sentido, es importante subrayar que derivados de los informes remitidos por los elementos policíacos, se advierten omisiones claras en el desarrollo de la función que realizaba. Por tal motivo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha iniciado las investigaciones administrativas correspondientes por las plurales omisiones y los actos de negligencia por parte del personal policial y administrativo que se vieron involucrados en los hechos que nos ocupan, quienes se encuentran suspendidos de sus actividades y contacto con la ciudadanía. Y estamos esperando que la Comisión, el Consejo de Honor y Justicia Policial, que se reunirá en los próximos días, a más tardar el próximo jueves día 13, emita la suspensión administrativa correspondiente. Queremos reiterar que la Secretaría de Seguridad Pública es respetuosa totalmente de los derechos humanos, que en todo momento es firme en las estrategias y en el ámbito de las atribuciones. buscamos en todo momento la profesionalización de los elementos policiales y que esa se encuentra encaminada al respeto a los derechos humanos con perspectiva de género particularmente, que conozca necesidades y demandas concretas y ofrezca respuestas oportunas, eficaces y de calidad sin estereotipos sexistas. También subrayamos que a las 9.22 horas de ese día, este sujeto es puesto a disposición del juez calificador municipal de nombre José Luis N. estando detenido hasta las 22 horas con 19 minutos de ese mismo día. Finalmente, quiero subrayar que en este caso no habrá impunidad alguna, que tanto la Fiscalía del Estado como la Autoridad Judicial ha emitido ya la orden de apreciación correspondiente en contra de este sujeto presunto responsable. También subrayamos que hay denuncias de hechos para que todos, absolutamente todos los funcionarios públicos que participaron en este hecho, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de la Fiscalía del Estado y de la Autoridad Municipal, que tuvieron conocimiento de los hechos y participaron en alguna parte de este procedimiento, sean investigados con prontitud y con claridad. Los elementos Marlon Manuel N. y César Jesús N. fueron separados de la operación y contacto en las calles y como lo he dicho, el jueves 13 se determinará su situación administrativa. El funcionario del área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Francisco N., ya no forma parte de esta institución desde el 4 de diciembre pasado y está sujeto a la parte también del grupo de funcionarios públicos que están siendo investigados. Estamos reconstruyendo de manera acelerada, por las necesidades tan importantes que tiene la sociedad quintanarruense, nuestras instituciones policiales, tanto municipales como la del Estado. Un porcentaje de elementos municipales y estatales que fueron reclutados en años anteriores no cumple con los perfiles adecuados de compromiso, profesionalismo, honestidad, responsabilidad y lealtad a la institución y a nuestras normas jurídicas. Quiero dejar muy claro que quien no entienda dentro de este esquema de funcionarios públicos que la sociedad quintanarruense está urgida y desesperada por tener policías profesionales y capaces no tiene cabida en esa institución y de alguna u otra manera dejarán de formar parte de ellas. Por su atención, muchas gracias y estaremos informando respecto a las pesquisas para detener a este sujeto y particularmente del resultado que tengan las investigaciones de los funcionarios públicos involucrados. Por su atención, muchas gracias.